uniforme y presentable como 20 dólares y por la mexicana problema porque hay que el arroz y maripo estar en el chambre mire a ver que lo que le digo es cierto es que imagínese que si lo voy a decir así como que en serio era la cosa y nada que ver yo le dije vaya pero si tanto quieren vestido de gala ustedes ya están los vestidos de serie y viene a decirle que ustedes dijo jonathan bien la pativa dice dice mi tío dice jonathan que tal y yo ni por cero y yo andaba con eso yo no he dormido pensando porque porque fuiste a la vela solo falta que el colmo que la ismar y me lo arregle para que me quede y le dije yo de verdad le caemos mal al viejo para que la mexicana y la pasmada a la jenny lo diga eso porque de verdad le caemos mal ni la llame decía ah dijo cuando ustedes van a servir el vino dijo y todo eso entonces yo voy a estar sentada viendo las nomás dijo y le dije yo de casualidad no quiere que le arreglemos una silla así como un tipo pero la pregunta es usted la estaba chungueando a ella para provocarla o en serio no y 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 Porque ella dijo de que ella iba a quedar sentada Y ella dijo que era la felicidad para ella Entonces dijo yo voy a estar sentada Nomás subiendo, ahora estoy dejándome allá Iguales Iguales La verdad fíjate que hoy que estaba yo ahí Yo me Iguales diablos Me enoje porque Bueno y usted que madre Me dijo que no se que fue Y quien me va a mandar a mi Uno cuando estaba haciendo Tiene que arrollarse el pelo Tiene razón Pero es que mi pelo Yo ya me lo peiné Y todo el pelo que me iba a caer Ya se cayó Claro A mi no anda abrojándome el pelo a cada rato Me lo puede jalar Y no me cae el pelo Y como mire Pobrecita la Lidia Siempre la acabamos que ella viene solo a comer Ahora que la vieja se desgració en que iba a echar tortillas Y ella no quiere dejarla hacer algo Y como que fuera la nadie a ponerle orden a la pobre Venía bien guapa y iba a estar tortillando aquí Sí, tiene razón Se iba a temar Y se iba Y la Lidia ya empezó a llorar cuando la maria la acabó Sí, de verdad pues Pero usted la corrió de verdad o la corrió así como por provocarla Yo me lo le dije ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Qué le dijo? ¿Qué está haciendo ahí de metida en esa cocina? Dicen que dijo usted No, Ingrado No, eso no Pero se sentió ofendido usted Algo así como Resentida, resentida Y como usted no es resentida casi va Yo sí Yo sí, hasta llorando Entonces, Ingrado ¿Qué opina usted? Yo opino que comamos ¿Qué opina usted? No, que no está mal Porque imagínate Que ella el uniforme quiere No, el uniforme Y van a ser dos unicornes Cada una Porque si en Un día Un día Vayan en la mexicana Sí También en Limar Y mucha tela Sí, tiene razón Muchos gastos Ingrado Tiene razón la mano Ya que no nos vas a comprar Para los uniformes Como ya ves que quiere Nos deja hasta la ropa Entonces, a cada dos o tres meses Nos vas a estar dando Porque compremos ropa Para nosotros Se salen mejor Los uniformes Una camiseta 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 No le den paja Compran los de 20 De 10 francos Por eso Un formato Con poco Ah, también Pero la Ismari No va a andar atrás Solo va a ser La mexicana Y la Jenny Me voy a poder ver Cómo va El maquillaje De la cuca Maquillaje De la cuca Dije yo ya Pero allá está La quinceñera Allá abajo Sí, pero no vamos A ver La quinceñera Nosotros Vamos a ver Con esto Tienes que Demostrar Chiclin A lo que iba Los sábados Ahí ustedes Chiclin Todo de maquillaje Todo Solo Todo de la suerte Y ahí todo Ay, qué bonito Mira, esta tiene Maripositas Vean Como que Recuerda Lechado De ella Cómo llaman Estas cosas Chiclin Esa 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 Paleta Llamas Paleta Dice Bad Bunny Pero no Por eso Es que Hasta Han hecho Una tienda Y de eso También Y quién Te la mandó Chiclin Pero es imitación O son Originales Y que no sé Como ellos Se la compré O no Yo saqué Maquilladora Ah Maquillista Maquillista Estilista Sería Si está Bonito Los colores En el corazón Las palmeras Y el conejito O sea Que Chiclin Vos te guías En esa foto Que tenés Ahí Y de ahí Vas sacando Todo O lo vas haciendo Como por ejemplo Si tuviera la mona Ve a la mona Y en la mona Te inspiras Ajá Como se me dijo Ajá Para ver Para ver La diferencia Vaya Y tenemos que ver También el tiempo A ver si vos lo haces En menos tiempo Que ellas Cuánto tiempo Calcula Ese maquillaje Bo Chiclin Y mira Vaya Por ejemplo Tenemos a la cuca Que está negra Y tenemos A la estela Que es chele Cómo Cómo haces Para saber Qué color Le va a quedar En la piel De ella Diferente La base La base Son la base Cambia Pero ahí Lo de arriba Es lo mismo O sea Como ya tiene La base El color Va a quedar El mismo tono Pero si no pusiera Si no pusieran Bases Y cambia El tono Del color El color O No tiene mucho Que ver Eso Prácticamente El color Así Porque La sombra Que le aplica Es obviamente El color Que va No porque Si vos Todo eso Negra Por ejemplo Yo creo Que si te ponen Negro Te va a ver Más negro Todavía El ojo Y si es blanco Como la estela Por ejemplo Bueno Que le han dejado Amarilla Pero le va a resaltar El negro La sombra Y así Ocivamente Imagínate No he visto bien A la Alejandra Pero si a la Alejandra Le pusieron Amarillo Más todavía Se haya andado Afuera Ya anda Maquillada No me he fijado Bien Porque he andado De lejos Nomás Conano Estaba ahí Pero ella Pero ella No se mira Así No se mira Amarilla Es que lo mal De las bases Que han aplicado Y que se quitan Muy rápido Yo maquillame Si el maquillaje Está bien Porque es lo que pidieron Lo que dijo La chicle Fue que andan Con bases De dos coras Dijo Y que ella Usa Pero de 20 dólares Las bases de ella No es que La chicle Cuando ella Se mete al agua Suda y todo Y ella siempre Sigue maquillada Como a la mañana Me conta Porque hoy Te llevamos A la costa Me conta Que fui Que veo Mira A la Antia A ver allá El pelo Las cejas Y todo eso Mira Así las sombras Mira 30 dólares Ah 30 dólares Me gusta No pero Tiene razón La chicle Mira Usa American Esa es la base Este volado Que le han hecho Aquí en la cara No Con el peinado 45 dicen 45 Yo te lo he hecho Una quemajón de pelo No La Yeli Como ella se fue el suegro Te está molestando Vení Vení ¿Tú vas a decir algo en el oído? M O No Es la Yeni De verdad que es con mi hermano Es que Es el No pero la Yeli quiere Digo Yo le hago el paro Le hace el paro Está bien Ahí tengo mi carro Pues sí Ahí el carro que lleven No solo me va Por eso Si él quiere Pues yo le hago el carro Si él quiere Pues sí No pero creo que no Ya yo le puse allá ¿Dónde sube? No llega hasta allá pues No, no Pero hay otra o no Tenía que ser más arriba Pero tal Muchísimas a Bibi Está preparando Ah pero está centrada o no Está centrada o no Está mentira Sí, pero está activo Ah, creo que este va a decir hace rato Bueno y ahorita van a pasar los del baile flórico Dice bastardo del diablo No, no freguen a la bicha Es que no Es que la Angie Sí, se queda callada a veces Pero también mucho la joden No, es que No, es que el pabellón nacional Si hay que pasarlo No, pero el suyo es bullying familiar Sí, es familiar El de él es bullying familiar Pero aquí No, no Es que hasta ella dijo Hasta ella dijo Ella dijo Porque ganó Argentina Dijo Así los colores No, pero así la Yo abuela Yo me siento Ya no quiero mis pies ¿Cuándo ahora te dijo eso? Ahora ¿Por qué te dijo eso? Yo viendo Porque La cabeza le llegó hasta aquí el volado Y después no se lo podía sacar Muy apretado Lo dejó la Ismari No, es que el que te miras Se le caía Por eso Pero la Ismari se lo arregló Se lo apretaron mucho Y entonces ¿Qué pasó? Por eso Porque no le podía sacar Tantante por aquí Hijo de por eso Te dijo que no quería nada Eso lo hubiera dicho antes Ajá Hubiera hablado Hubiera hablado con Leo Y hubiera dicho No quiero ya nada de esto Ya tenés aquello va Ajá Sí, sí Algo pues Vaya En la caja En la caja En la caja En la caja Cláudio se lo cancelamos En los 15 No sé Ahorita que dijiste Vos me Hombre ya pagamos Venga 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 Venga